¡Ay! Te juro que vuelve en la clase y ya se activa de nuevo el grupito de WhatsApp de la madre del colegio. ¡Qué insoportable, por Dios! Primero empieza Claudia, la líder. Buenas, buenas, ya arrancan las clases, así que empecemos a organizarnos y a charlar por acá. Gracias. ¡Ay, la odio, te juro! ¡Ay, no más alta Sofía, la desinformada! ¿Cómo que comienzan las clases? ¡Nadie avisó nada! Ni terminó de escribir y Laura, la organizada, dice. Mandaron ya hace dos semanas el mail para avisar con todos los datos y lo útil que hay que comprar. Ahí contesta Julia, la que pusea contra el colegio. Pero qué desgraciados que son. Encima que pagamos todo el año la cuota al pedo, ahora hay que comprar todo el nuevo. Y ahí coinciden toda la cotorra y se ponen a crí. Tienes razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Encima al mío ya no le queda el uniforme. Y toda la cotorra. Al mío tampoco, al mío tampoco, al mío tampoco. Ahí escribe Marisa, la miedosa. Yo al mío ni loca le mando a la escuela. Sería una locura total si el virus está cada vez peor. Ya hay 75 nuevas cepas. Automáticamente escribe Marcela, la conspiranoica. El virus no existe. Es un invento de Bill Gates, los chinos, Zoro y mi suegra. Ahí salta Lucía, la colgada, la que lee tarde los mensajes. El mail le enviaron a todos porque a mí no me llegó nada. Y toda la cotorra. A mí me llegó, a mí me llegó, a mí me llegó, a mí me llegó, a mí me llegó. Ahí salta Paula, la buchona. Eso debe ser porque no pagaste la cuota. Silencio total en el grupo de todas las víboras criticonas. Hasta que al ratito escribe Esther, la religiosa. Cadena de oración para que tengamos un buen año en la escuela. Y toda la cotorra. Amén, 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 amén. Ahí salta Lidia, la chismosa. Me enteré que Sandra, la mamá de Pablito, el del C, se jugó a una fiesta clandestina. Se agarró COVID y le contagió a su amante. Silencio total en el grupo para asimilar el chisme. Ahí salta María, la mamá orgullosa. ¡Plaf! Foto de su hijo. Miren qué grande está mi bebé. Y toda la cotorra. Mira el mío, mira el mío, mira el mío, mira el mío. Foto, 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 foto porno de Julia que se le escapó sin querer. Ahí salta Claudia, la líder, y dice. Chicas, usemos por favor el grupo para cosas importantes y no para hacer pavadas, gracias. Silencio total en el grupo. Hasta que a como a los 10 minutos crie Lucía, la colgada que le de tarde los mensajes, y pregunta, ¿la lista de útil le también mandaron? Y comienzan a hablar de vuelta toda la cotorra en ese grupito de mierda que mezcla religión, conspiración, política, chumerío. Terminan todas peleadas y mandando fotos sexy del profe de educación física. Muy poco serio, mierda. Yo prefiero salirme nomás del grupo y no meterme en ese conventillerío barato, mira. Ya demasiado que me las tengo que bancar después en las reuniones de tutores. Cuando se ven las caras todas y se hacen las mosquitas muertas. Y son tremendas insoportables todas. Sí, Jeniger ha salido el grupo. ¿Para qué mierda quiero estar? ¿Sabe cómo me van a criticar mi cuero tanto?